Sí, ¿no? O sea, estás a favor. Sí, 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 es un fenómeno bastante peculiar. Elguera, tu personaje, perdón, este, Rapé, tu personaje favorito para caricaturizar en este momento. Híjole, pues me sale muy bien Mif, o Meado, siempre me ha salido muy bien, es como más facilito, aparte dice frecuentemente muchas burradas, pero se están echando un tirito ahí con Anaya. Anaya también, me costaba mucho trabajo dibujarlo, ahorita ya me sale mejor, la forma parece como androide, es como un rollo de su fisonomía, su cráneo, nunca como que no me salía del todo, es como escurridizo en el papel, es una cuestión personal. Pero ya después de tantos meses... ¿Personal tuyo? Personal mío. Ya después de tantos meses de campaña, ya uno le agarró la onda a los rasgos y toda la cosa, ya cada vez es más fácil. En tu caso, piensas, la piensas dos o tres veces, en plasmar al personaje por algún temor en que vuelva viralizable, o que se vuelva la reacción en contra tuya, ¿por qué te atreviste a caricaturizar, por ejemplo, a López Obrador? No, 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 a mí no me detienes. Que te consideres que eres un priista, eres parte de la mafia del poder, ¿por qué te atreves a...? No, 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 a mí me tiene sin cuidado cualquier comentario, me tiene sin cuidado muchas veces lo que opinen algunos colegas o algunos periodistas, me tiene sin cuidado lo que diga... Los troles. Los troles, esos son los que menos me importan. O sea, yo, a mí me interesa nada más decir lo que pienso en un dibujo y que salga y ahora se puede ver las reacciones por las redes sociales. Antes no teníamos, como bien contaba Toño... La retroalimentación de... No existía, no, recibíamos mensajes de correo electrónico, a mí me llegó una vez una carta postal, por correo postal, de una asociación de exmilitares quejándose porque había dibujado yo a su secretario de la Defensa con una resortera, cosa que sí me preocupó un poco, pero pues de ahí no pasa. O sea, cada vez que hay elecciones hay mentadas, hay insultos, hay amenazas incluso, o sea, es algo recurrente. La polarización de este país se da de manera casi muy puntual cada vez que hay elecciones. Yo lo que veo es una polarización de muchos sentidos, en este caso y precisamente desde la guerra de Calderón, entre vivos y muertos, entre muertos y sobrevivientes, entre desaparecidos y los que nos desplazamos. O sea, son muchísimas las cosas que realmente le han echado muchas ganas para que este país esté polarizado. Y no tengamos otra más que la de estar de un lado. Lamento mucho que mucha gente siga creyendo que estando del lado de los de siempre, de estos gobiernos que han demostrado una incapacidad absoluta para gobernar, para la administración de la riqueza y todo, sigan creyendo que estos cuates son los que hay que seguirles dando chance. Gracias, Roque. Elguera, y me gustaría hacer la pregunta general para los tres. En este 2018, en las condiciones en las que estamos, ¿existe la libertad, se siente la libertad de dibujar a quien sea? En la posición que sea, ¿te sientes en esa libertad? Sí, por supuesto. Yo en los medios donde colaboro, en La Jornada, en Proceso, en El Chamuco, gozo afortunadamente de una libertad muy amplia para caricaturizar a los personajes que considere conveniente y de la manera en que yo considere conveniente. ¿Hay algún favorito de tu parte? No, es que esa es una pregunta muy recurrente que nos hacen. Y es como, podrá haber personajes más fáciles de dibujar que otros, pero el punto no es este, porque uno no caricaturiza. Es decir, caricaturizamos rasgos físicos, por supuesto, pero el sentido de la caricatura política es caricaturizar los rasgos morales del personaje. Los rasgos morales. O inmorales, mejor dicho. Es decir, el objeto de una caricatura es un personaje abominable por alguna razón, un personaje de poder que abusa de su poder o alguna situación así. Entonces, lo que caricaturiza uno en el fondo es eso, es la catadura moral de un personaje. Desde ese punto de vista, en realidad, hay mucho de dónde escoger, desgraciadamente. Es decir, hay personajes abominables por todos lados en nuestro país. De todos lados. De todos lados. En todas partes. Pues sí, desgraciadamente. Y en tu caso, Rictus. Igual, aprovecho la libertad que también tengo la fortuna de gozar en los medios en los que colaboro, principalmente aquí mismo en El Financiero, que hace un año que... Más te vale que hayas... Sí, exacto. Aumento. Sí, exacto. Matriculiza. Estoy aquí. No, desde luego. Entonces, pues sí, sería un desperdicio no aprovecharla, ¿no? Sí. Y coincido. O sea, hay mucho material para desafortunadamente para... Desafortunadamente para el país. Para el país. Exactamente. Para nosotros. Para nosotros. Es una fortuna, ¿no? ¿Hoy tenemos más material que antes? No, yo creo que material ha habido, ¿no? O sea, desafortunadamente. ¿Tenemos más personajes? ¿O más situaciones complicadas para llevarlas a la caricatura? Dada la coyuntura, este momento sin duda histórico, que es un momento muy interesante, formidable para uno como caricaturista, ¿no? Para ejercer su oficio. Sin duda sí hay muchísimo material. Porque antes era, y ustedes lo mencionaban, el sexenio de Calderón, por desgracia era el tema de la guerra contra el narcotráfico. La cantidad de personas muertas y desaparecidas, pues era un tema. Ese tema sigue ahí. Continúa, por supuesto. Ese tema está ahí. Pero hay sexenios que se van caracterizando por algo, ¿no? ¿Y en este cuál sería, Rictus? Híjole, pues sin duda. Y después voy con Rappé. Hay muchos rasgos que tiene este sexenio. Y sin duda uno es evidentemente el de la violencia brutal que padecemos todos. O el mismo PRI, como tal. Estamos viendo justo en pantalla. El tema del dinosaurio como tal. Que en ocasiones a mí en particular dicen, oiga, ya cambien el tema del dinosaurio. Ya sabemos a quién se refieren. Pero pues es algo en el que se hace mucha referencia. Bueno, voy contigo ahora, Rappé. Pues mira, yo creo que en este sexenio se trató de levantar la figura presidencial a costa de mucho dinero y de muchos esfuerzos. Y pues nomás no le echaba ganas el mismo presidente, ¿no? Con sus pifias, sus errores constantes, sus garrafales errores. Pues creo que por más que intentaron cuidarlo, levantarlo, arreglar todo lo que se estropeó con Fox y con Calderón, no se logró. De verdad fue también muy evidente como muy pocos personajes alrededor del presidente eran los que daban la cara. Como que trató de ser un poquito más centrado en otros personajes. Y sobre todo el presidente fue el que le fue como en feria. O sea, fue un sexenio memorable, ¿no? Ah, exacto. Más memorable. Sí, creo que eso es exactamente. El meme llegó a tener un chorro de fuerza. Ahora ya incluso se miden los memes, ¿no? Los cartones sí se miden después de un debate. Pero los memes ya es algo que lo están considerando como análisis de información. ¿Sienten esa competencia? No, yo creo que corren en dos vías distintas, ¿no? Podrán estar de acuerdo conmigo. Yo creo que son cosas diferentes. Digamos, hay cruces en cuanto al humor, en fin. Aunque yo creo que requiere mucho más cerebro y más... Ah, sin duda. Ah, más cualidades para hacer lo que ustedes hacen en un cartón que hacer el diseño en la computadora. Sí se requiere también, por supuesto, de una agilidad mental, ¿no? Y se hace un meme, pero sí es imposible compararlo. Aunque el efecto de reacción en el público... Sí. Pues son ocurrencias... No sé si sea igual, ¿no? Son justamente ocurrencias, son las muy buenas, desde luego. Pero el cartón, pues, tiene... Como digo, corre en una vía diferente, ¿no? O sea, desde luego tiene... Va inscrito, se juega en una cancha reglamentaria. Va inscrito dentro del rigor periodístico. Entonces, pues ya desde ahí yo creo que podríamos encontrar algunos puntos diferenciales, ¿no? ¿Qué piensas, Sergio? Mira, el tema de los memes es el humor popular. Es decir, antes de la existencia de las redes y todo eso, todos nos enterábamos de los chistes de Pepito, por ejemplo. Porque corrían de boca en boca. Es lo mismo, nada más que ahora la gente tiene un celular y una aplicación... Corre más rápido y se populariza, ¿no? Y son de... Pero es como dice Rictus, es decir, son dos cosas distintas, ¿no? Es como, por ejemplo, hubo una época en que aparecieron muchos blogueros dedicados a dar noticias e información sin tener preparación periodística, ¿no? Y eso creó un problema para los periodistas profesionales. Pero son dos cosas diferentes, efectivamente. Una cosa es un género periodístico y otra cosa es el humor popular. Claro. Bueno, ibas a comentar algo rápido. No, pues es que coincido con los colegas. Es una... Aparte, la caricatura es un rollo de que terminas de entenderlo después de un ratote, de estarle rayando y rayando, rayando. O sea, no todos empezamos haciendo caricatura luego, luego, cuando nos pusieron el hendero a la chamba, ¿no? Hubo un ejercicio de preparación, ¿no? Seguimos a algunos caricaturistas que admiramos. Y fue de práctica para entender, o sea, cuál es el mecanismo del humor, cuál es el mecanismo del cartón político, la fórmula, la básica, ¿no? Del dibujo que contradice lo que dice el globito. Y muchos más mecanismos. Entonces, es una profesión muy bonita, ¿no? Que la disfrutamos, la trabajamos. Ya tenemos más de 20 años. Este hombre tiene casi 40 años de hacer caricatura. En la que en verdad disfrutamos mucho de este género. Por último, ya porque nos restan 30 segundos, bueno, saber, ¿por qué casi no se caricaturiza a las mujeres? ¿A las mujeres? Porque hay pocos personajes. Pues sí, o sea, uno se caricaturiza en mujeres cuando ocupan una posición de poder y son objeto de crítica. Claro. Yo he hecho cartones, por ejemplo, de Rosario Robles, está ahora involucrada en el tema de los desvíos de Sedato y Cedesol. Pues yo creo que todos tenemos cartones de eso. Uy, sí. Yo he sido acusado de... Pero no es un tema de género, pues. No entiendo. ¿Los has acusado de qué? Yo he sido acusado de dibujar demasiado al vestir gordillo, o sea, porque realmente a cada rato se prestaba para hacerle un cartón. Pero ahora ya no tanto. No, pues ahorita ya no tanto. ¿O quién sabe? ¿Quién sabe? Ya verá. ¿Quién sabe después? ¿Quién sabe después de la elección? Muy bien. Se nos termina el tiempo. Rapé, Rictus, Elguera. Muchas gracias por estar con nosotros. Vente a ti. Y los vemos en sus cartones. En sus redes sociales. A Elguera. A Elguera. Arroba Monero Rictus. A decir Rictus. Monero Rapé. Muy bien. Lo seguimos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti. Bien. El gobernador del Estado de México.